Vuelta mirándose, se acaba de levantar, que en el pelo ha cocinado y los ojos para atrás. Más de espalda lo vigila desde el alto a la mosquía, mientras me trepan los rasgos desde el culo de la pibra. La costa, la boca abajo, y se enteran la dormida. Adivina, adivina, ador, que mismo miró un cuanote, que prendió el tren de mi sol y no es tuyo el control remoto, porque hay tantos vidrios fuertes, todos de collón, cuanote. Este olor a cenicero, peón de mierda salió. Un rato de la cabeza que no es para bailar, por más calma que le diga, no la puede hacer sonar. Un bambor en las entradas, no para le repitar. Un bambor en las entradas, no para le repitar. Un bambor en las entradas, no para le repitar. Un bambor en las entradas, no para le repitar. Un bambor en las entradas, no para le repitar. Un bambor en las entradas, no para le repitar. Un bambor en las entradas, no para le repitar. Un bambor en las entradas, no para le repitar. Un bambor en las entradas, no para le repitar. La habitación se ha instaurado una ilusa ilusión Recorrido de argentino, borrando tiempo lejos Casi que no va a tomar, las infernias se nevan Y eso no va a ser más que volverá Con tu recuerdo Solo recuerdo ya que queda el paraíso Un furgón impermeable sin sus vueltas Y una sábana impermeable de camiso De una cama que solía ser tan fea Ya no tengo aquella risa de la perda Y este espanto que en el roso de la lengua Me ha quedado una resistencia de mi goza Me ha casado en su adivina Encantadora De una cama que solía ser tan fea Gracias.